¡Suscríbete al canal! Aquí les voy a dejar los links donde están Así que vamos al primer paso Que lo que me pasa sería Es cogerle el idioma que uno quiere, digamos, español Yo que quiero español Listo, después Vamos aquí a suscríbete Y aquí colocáis el nombre que ustedes quieran Digamos Pepito Pérez Pepito El email que ustedes inventen Una contraseña Digamos yo aquí tengo el mío Y la contraseña Después le hunden aquí Espera un rato Y bueno, los que pidan aquí Digamos Desesper Acá, acá y acá Vamos verificar Listo Y dan suscribirse Bueno De aquí ya después que hagan todo esto Y tengan la cuenta Nos vamos acá a descargas Y Le anda aquí en dice descargar el cliente Así que aquí le descargará un Un rato Donde estará El juego Así que Para que les pueda acudir el juego Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar estos tres roms Que es Pokémon Pro juego Pokémon esmeralda Y Pokémon Pergo Y ya después que hayamos descargado todo ¿Qué vamos a hacer? Ya Descomprimimos Yo que Sabemos que Lo que es este Pokémon MMO Cliente Y Ahora sí ¿Qué hacemos con los roms? Pues vamos aquí donde dice esta carpeta Esta carpeta está vacía Así que Los roms Que teníamos Allí Los vamos a meter aquí Y Listo Eso sería todo Así que le hago una prueba Para que Que Es mentira Esperamos un rato que Coja Eso es todo Así que Haré un paro Mientras que Coge Todo Bueno Chalina Aquí volvemos otra vez Ya está cargando el juego No duró casi nada Pero duró Como tres segundos la cargada No sé por qué corté el video Pero bueno Esperemos Cargando por favor Tengo que esperar un rato Así que No desestresamos Y esperamos Que le cargue Es muy Un bacano juego Ahora mismo yo lo estoy jugando Más que todo Por lo que Puedes comprar Pokémon Puedes hacer batallas Intercambiar Puedes hablar con diferentes Jugadores Y Esperen No sé si Ya tardamos Así que Voy a cortar el 3 del video No sé Porque no ha cargado rápido Así que Entramos Y listo Muchachos Que regresamos Otra vez Ya hemos hecho Varios cortes Como ven aquí Ya Con el usuario Que ustedes han hecho Van a escribir el nombre Que ustedes escogieron Digamos El de Pepito Que yo uso ahorita Pero Yo como tengo ya el mío Entonces voy a hacer el mío Listo Y la contraseña Que ustedes inventaron Listo Y la van aquí En login Esperen que Se conecten Listo Como han visto Aquí están los servicios Pueden dejar el live Dice alto Después Este está desconectado Así que voy a meter este acá Conectarse Esperamos Bien aquí está el mío Minato Que tal Y Le dimos aquí Y Como veis Aquí está Le voy a dar un Aquí pueden sacar sus Pokémon Así como Les estoy haciendo Arrastrando Para eso es el Pokémon Sergo Para sacar a su compañero Y Digamos aquí Aquí pueden hablar Todo lo que quieran Pueden hacer compras También Aquí Digamos aquí están Los Pokémon Que uno Que Los que están En oferta Digamos los más antiguos Aquí aparece todo Miner precio Miner precio Está cargando Ay Dios mío Bueno Y aparecen los de menor precio Querían como Vitos Diglebs Y todo eso Y bueno Entonces Ahora les voy a enseñar Cómo hacer Un Un personaje Para Pokémon Para Pokémon Un Gracias por ver el video.